Cierra tus ojos ahí donde estás Cierra tus ojos Y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios con plena confianza Acerquémonos juntos Él es fiel Y su amor y su misericordia Durán para siempre Venimos ante ti Como un pueblo que te anhela Queremos recibir Lo que tu corazón sueña Nos exponemos A tu presencia Despojamos nuestro ser Aquí solo tú cuentas Aquí solo tú cuentas Dile fuerte Venimos ante ti Venimos ante ti Como un pueblo que te anhela Queremos recibir Lo que tu corazón sueña Nos exponemos Nos exponemos Nos exponemos A tu presencia Despojamos nuestro ser Dile fuerte Aquí solo tú cuentas Aquí solo tú cuentas El cielo aquí Se une con la tierra Reina Dios Establece tu presencia Establece tu presencia Estamos en la tierra Estamos entre ti Aquí solo tú cuentas Aquí solo tú cuentas Aquí solo tú cuentas El cielo aquí El cielo aquí Se une con la tierra Reina 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 oh Dios Establece tu presencia Establece tu presencia Establece tu presencia El cielo aquí El cielo aquí Se une con la tierra Reina oh Dios Establece tu presencia El cielo aquí Se une con la tierra Reina oh Dios Reina oh Dios Establece tu presencia El cielo aquí Se une con la tierra Reina oh Dios Establece tu presencia El cielo aquí Se une con la tierra Reina oh Dios Reina oh Dios Establece tu presencia El cielo aquí Se une con la tierra Reina oh Dios Establece tu presencia Levanta tus manos Y adóralo, adóralo, adóralo Él está aquí esta noche Él está aquí Él es el motivo de nuestra reunión hoy Él es el motivo de nuestro encuentro Adóralo Adóralo, adóralo con tus propias palabras Adóralo, adóralo Exalta su gran amor Exalta su misericordia Su bondad Recibe la gloria Dios Recibe la gloria Recibe el honor Recibe la honra Y la adoración Recibe la gloria Recibe el honor Recibe la honra Y la adoración Recibe la gloria Recibe el honor Recibe la honra Recibe la honra Y la adoración Recibe la gloria Recibe el honor Recibe la honra Y la adoración Adóralo, adóralo Dile, dile Recibe la gloria Lecce la gloria Recibe el honor Tú recibe Dios La gloria Recibe la honra Recibe la adoración Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la honra y la adoración. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la honra y la adoración. Recibe la gloria, adóralo, adóralo y con tu propia canción. Dile bendito eres tú altísimo Rey, dile hoy he venido a entregarte mi mejor adoración. Solo a ti Jesús, dile solo a ti he venido a entregarte mi mejor adoración esta noche. Aleluya a ti, aleluya a ti Señora, gloria, 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 gloria a ti Señora. Anhelamos alegrar tu corazón, anhelamos hoy verte sonreír Señor. Gloria a ti, gloria a ti permite hoy que el cielo se una con la tierra y te ofrezca una adoración. El cielo y la tierra se unen para adorarte El cielo y la tierra se unen para adorarte Dile fuerte El cielo y la tierra se unen para adorarte El cielo y la tierra se unen para adorarte El cielo y la tierra se unen para adorarte El cielo y la tierra se unen para adorarte Se unen para adorarte solo a ti Jesús Gloria a ti, gloria a ti, dale gracias a Él por su misericordia, por su fiel amor, dale gloria a Él santo, santo eres tú Dios Amén